Muy bien, Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Bien, bien, amigo, ¿cómo estás? Te escucho perfecto y claro, ¿cómo estás? Bien, acá ya estaba yo preocupado que no te conectabas, pero yo decía, ¿qué pasó? Mauro, siempre es puntual. Lo siento, lo siento mucho. Me atrasé, me atrasé un par de minutitos esta noche, la verdad. Oye, lo que pasa es que la gente acá es súper intensa y ya, por ejemplo, yo los tengo mal acostumbrados. Nueve de la noche, nueve de la noche. Nueve y media, nueve y media. Uy, cuando me demoro a veces me paso con un minuto así. Me marcan los manes. Me marcan, son cargosos. Ay, Piberiente, un minuto atrasado. ¿Qué dice, Mauro? ¿Cómo está Quito por allá? Todo bien, todo tranquilo, con un poquito de frío algunos de estos días, pero en términos generales bastante bien, amigo Nelson, bastante bien. Mauro, antes de entrar al tema principal que es la ley de comunicación o el reglamento o las reformas, ¿qué opinión te merece las polémicas declaraciones de Ana Belén Cordero que se viralizó en redes y mencionaba haciendo primero un cálculo matemático que, bueno, digamos que se equivocó ya, pero yo más me voy al tema de mencionar que como los manifestantes tienen plata, no necesitan, decía ella, de medicinas. A ver, yo creo que primero necesita clases urgentes de matemáticas, ¿verdad? Porque es indiscutible que sus sumas, sus multiplicaciones tienen bastantes errores. Ni de lejos da la cifra que ella lanzó aproximadamente, pues creo que dijo 20 millones de dólares. Un millón por día. Exactamente, entonces me parece que eso digamos de partida. Segundo, creo que demuestra bastante soberbia, bastante intolerancia, bastante vanidad, egolatría, porque desnuda de cuerpo entero la política y la visión ideológica del gobierno en relación a las manifestaciones, a las protestas, porque ella no es una voz aislada dentro del régimen, pues ella no es cualquier asambleísta. Así es. Ella es una de las legisladoras más visibles del bloque político de Creo. Ella tiene mucha incidencia en el gobierno del presidente Lazo e indiscutiblemente lo que ella afirme, lo que ella diga, lo que ella deje de decir también en determinadas circunstancias, pues tiene, digamos, mucha repercusión. Consecuentemente, creo que es el fiel reflejo de cómo procesó el conflicto el gobierno. Deslegitimando a los otros, señalando, estigmatizando al movimiento indígena, desacreditando las legítimas causas y protestas y hoy se ratifica con este tipo de afirmaciones que lo único que provocan es enrarecer mucho más del ambiente, crisparlo más, generar más polarización. Es lamentable que una legisladora con tanta presencia mediática genere este tipo de criterios de criterios que, reitero, no le hacen bien a la reconciliación nacional y siguen dejando en mal predicamento al gobierno del presidente Lazo. Así es. Además que no terminan de entender nunca el tema de las manifestaciones. Siempre he dicho que no lo van a entender hasta cuando les toque a ellos reclamar. Y siempre uno reclama por cualquier cosa, pero para ellos es ilegítimo que alguien esté en oposición o reclame. Muy bien, mi querido Mauro, avancemos un poquito con algunos cuestionamientos o con algunas cosas que se han dado justamente en esta semana. Otra cosa antes de ir. La semana pasada tocamos superficialmente el tema de la venta de cargos. Hoy sabemos que Pons ya no es asesor, ya no es consultor. Consejero de gobierno. Consejero. Consejero. Pero, sin embargo, en varios reportes se nota como el nombre de él suena mucho en estas negociaciones. Pons ha dicho que él no ha hecho nada y que se han tomado el nombre de él y de su hijo para este tipo de cosas. Por un lado. Y por otro lado, hablando precisamente de lo que tú decías hace un rato, la señora Cordero, por ejemplo, dice algo, hace repercusión, pero también lo que calla. Y estas son cosas que han callado, por ejemplo. Yo escuchaba al señor Villavicencio muy, muy tranquilo con el tema de Pons. No como en otros casos que, por ejemplo, el de Aliaga. Por la foto, uy, Dios mío, ya se hizo el drama. Y no había un proceso detrás de Aliaga. Acá hay un proceso. Y no que malentendido, que la gente está exagerando. ¿Cuál es tu lectura de eso? Es lamentable que tengamos una Asamblea Nacional, pero también una función judicial y dentro de ello una Fiscalía General del Estado que actúe con absoluta selectividad. Es decir, cuando se da algún problema, algún inconveniente con determinados actores que no son de mi agrado, entonces escandalizo el escenario mediático, amplifico los hechos, incluso hago acusaciones con o sin pruebas, con o sin razones. Pero cuando circunstancias similares o peores surgen con actores vinculados al gobierno del presidente Lazo, entonces me hago de la vista gorda, miro para otro lado, me hago el desentendido, no amplifico los hechos, no los repudio, no rechazo, no exijo investigaciones, no exijo la debida diligencia a los órganos de justicia, sino que más bien guarda un silencio cómplice. Y eso es lo que ha pasado, lamentablemente, con este caso del ex consejero presidencial. Ahora se ha dicho ex consejero presidencial Juan José Pons, porque lo raro de este asunto es que cuando surge este escándalo, ahí el gobierno nacional, entre comillas, sale a aclarar a decir que él ya no es consejero ad honores. Cuando surge este escándalo, él fue designado como consejero ad honores mediante decreto ejecutivo del presidente de la República. Y en derecho público las cosas, así como se hacen, se pueden deshacer. Y en este caso tenía que deshacerse mediante un decreto ejecutivo que, dicho sea de paso, yo no lo he visto hasta el día de hoy, independientemente de que el señor sea consejero ad honores, porque no era un servidor público en la práctica. Pero ya de entrada esto, digamos, era muy turbio, era muy irregular, era muy discutible. Pero era parte, digamos, de una estratagema política, de una estrategia para deslegitimar lo público. Y para tratar de posicionar a determinados actores bajo esta aura, bajo esta retórica, de que no necesitan un sueldo, de que no necesitan un salario. Entonces, claro, son patriotas que se entregan en cuerpo, en alma, en corazón, al Estado, al país. Tanto es así que ni siquiera quieren ganar una remuneración mensual. Por eso vienen a trabajar gratis por el país. Por eso son consejeros ad honores. Y a la entrada, mira, eso es ilegal. Totalmente. Porque para ser servidor público tú tienes que enrolarte, tú tienes derecho a percibir una remuneración. Pero además es necesario que ese servidor público perciba una remuneración para que nosotros, los ciudadanos, le podamos exigir cuentas, le podamos exigir que haga su trabajo porque está recibiendo una remuneración ni porque está tomando decisiones a nombre nuestro, porque tiene a su cargo la actividad pública, tiene a su cargo la administración de algún órgano del Estado y tiene que decidir en representación de los ciudadanos. Entonces, les dio poder, pero no responsabilidad. Es medio raro. Claro, claro. Entonces, ya adentro de esto era bastante discutible. Sin embargo, se da el escándalo y nunca sacan. Yo no he visto. Corrígeme si estoy equivocado. Yo no he visto el decreto ejecutivo donde se deje sin efecto esta designación. Lo único que salieron a decir es, no, el señor ya no es consejero Adonoren. Pero cuando se da el escándalo. Y no son capaces de mencionarlo con nombre y apellido, pues. Porque el presidente Lazo en campaña dijo, y un video sobre unas declaraciones de él en campaña se viralizó también donde él reconocía que era amigo de la infancia. Que había sido compañero, me parece, que del colegio de uno de sus hermanos. Pero ahora que surgen estos actos presuntamente ilícitos, ni siquiera son capaces de mencionarle con nombre y apellido. Y además, la posta dio a conocer durante estos días. La posta. No estamos hablando de un medio de comunicación de izquierda, ni mucho menos. Estamos hablando de la posta. Dio a conocer que en estas investigaciones estarían vinculados también asambleístas como Guido Chiriboga y otros actores o miembros del gobierno nacional. Y hasta el día de hoy, ningún legislador ha dicho, esta boca es mía. Investíguese a Guido Chiriboga, confórmese una comisión o preséntese una denuncia respectiva y que el Comité de Ética investigue probables irregularidades, ni le han exigido a la Fiscalía para que actúe de forma prolija. ¿Y qué es lo que se está investigando? Un presunto delito de asociación ilícita para delinquir, para cometer otro tipo de delitos. Por ejemplo, tráfico de influencias, probable compra-venta de cargos públicos, en fin, una serie de cuestiones que son de absoluta gravedad. Mauro, en este punto sí quiero detenerme un poquito porque tú decías algo claro. Lo grave es que se cobre. Lo grave es que malintencionadamente se busque un puesto para luego lucrar de alguna forma. Hablaban de tres millones de dólares. Yo me escandalizaba y decía, Dios santo, pagar por un puesto tres millones mínimo va a recuperar el triple o veinte veces más. Porque tres millones, hermano, tú con uno te arreglas la vida. Porque viéndolo del otro lado, Mauro, es legítimo que el gobierno ponga gente. Es legítimo que, creo que Guido Chiriboga es presidente nacional de Creos, no sé si sigue siendo. Es legítimo que ponga funcionarios. Está bien, el problema es que se están vendiendo y se está supuestamente orquestando ahí para cometer delitos. Cuando tú decías la Asamblea no ha dicho nada, esto también le compete al bloque de UNES, que debería también manifestarse, digo yo. Algo es claro aquí Nelson, efectivamente Guido Chiriboga es presidente nacional de Creos, pero no hay que olvidarse de un asunto que es supremamente importante. Él es legislador y los asambleístas están prohibidos constitucionalmente de gestionar cargos públicos porque eso cae incluso en el delito de tráfico de influencias y además es causal de destitución de su cargo. Es causal de destitución para que ya no ocupen su curul como parlamentarios. Los legisladores no pueden hacer eso. Por eso es que el propio Guido Chiriboga tenía que haberlo pensado muy bien cuando aceptó la presidencia del movimiento, creo, porque era innegable que muchos de los militantes de esta organización política le iban a pedir que interceda para que políticamente él pueda hacer las veces de puente y materialice lo que tú también desde una perspectiva política acertadamente planteabas. Pero él tenía que entender que él no podía hacer eso jurídicamente porque es legislador, entonces tenía que escoger o ser legislador o ser presidente nacional de creo, pero él no podía aceptar la presidencia nacional de creo. Y si es que como se presume, él también estaba vinculado en estos hechos que hoy están siendo investigados por fiscalía, porque no solo le podría costar el puesto como legislador, sino incluso un probable proceso penal que ahora mismo reitero se está investigando. Y es increíble, es increíble que el gobierno desde un inicio haya tratado de posicionar esta idea de los Adonoren. Yo fui muy crítico con esto en el inicio, porque bajo esta idea lo que se trataba era de denostar a los servidores públicos y de desacreditar a las clases medias y a los sectores populares que legítimamente aspiran ganar un salario. Y que legítimamente también aspiran a acceder al servicio público, porque se demonizó la idea del servidor público en el sentido de que poco más y son aprovechadores que quieren lucrar del Estado para ganar un Estado, para ganar, perdón, un salario. Y que en cambio los otros, los Adonoren eran los patriotas, los desprendidos, los generosos que se sacrificaban, pero ahora vemos que nunca trabajan gratis. Las élites en este país nunca trabajan gratis y si llegaban al Estado bajo esta figura, entre comillas, del consejero Adonoren, es porque evidentemente sabían que iban a recuperar su tiempo, su esfuerzo de otras maneras. Como gestionando cargos, comprando, vendiendo cargos, gravísimo, o por ejemplo, a través de sus redes de contactos, de sus influencias políticas para conseguir otro tipo de beneficios. Prevendas, contratos, en el tema tributario que tanto les seduce a ellos, por ejemplo, lamentablemente las élites de este país actúan de esta manera. Sí, totalmente, creo que coincidimos ahí en el asunto de los asesores Adonoren, que básicamente incluso hasta los posesionó como una especie de ser superior hasta para sus propios funcionarios. Es como decir, verás, es Adonoren, escúchenlos, cuídenlos, háganle caso. O sea, vino muy cargado ese asunto y con la bendición de Guillermo Lazo. Ahora vemos que Guillermo no sabe nada, que no conoce nada y que pobrecito está en la nebulosa. Bueno, sigamos, antes de entrar, y como introducción, y ya podemos ir tocando el tema de la comunicación porque luego se nos va el tiempo. Ya, justamente, ya, entrando al tema de la ley de comunicación, toquemos el tema de Oquendo, porque me pareció interesante. Yo había dicho en esta semana que me parece muy triste que la finalización de un gran legado sea el cierre de una radio. Porque me parecía que no había o no construyó alguien que siga el legado de la radio, por un lado, y que decidió cerrarla y darla, porque en el punto de la concesión también hay mucha crítica, porque no está claro cómo se entrega esa emisora. Y ahí entramos ya al tema de la ley de comunicación. Mauro. A ver, yo creo que no se puede negar, no se puede discutir la influencia mediática en la opinión pública que ha tenido a lo largo de su trayectoria Diego Oquendo. Ha sido un periodista relevante. Yo lo recuerdo desde muy chico, desde muy niño, cuando él trabajaba, por ejemplo, en Tele Amazonas. En lo personal, no puedo dejar de reconocer que a mí me brindó el espacio en reiteradas ocasiones. Fue uno de los primeros también en abrirme las puertas de su medio de comunicación. Y él tenía claridad, digamos, en mi posición ideológica, en mi perspectiva política de la vida, de la sociedad, del Estado. Y debo reconocer aquello, no puedo dejar de mencionarlo, pero también es indiscutible. Y ahora él, digamos, se retira ya de la comunicación y al ser un personaje público no está ajeno a las críticas. Como personaje público que es, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, hay una serie de reflexiones respecto de los errores que yo sí creo también, y lo digo con respeto, que cometió al finalizar su carrera. El tema de las vacunas, lamentablemente, creo que le hizo perder cierta legitimidad, recibió muchas críticas. La aclaración que en su momento planteó me parece que no fue del todo precisa, terminó más bien por ensombrecer un poco justamente esa trayectoria profesional que él había construido durante tantos años. Independientemente de que uno pueda estar a favor o en contra, yo a lo personal discrepo muchas cuestiones, digamos, con su visión ideológica. Él, yo creo que ha sido un periodista de centro-derecha, básicamente, ¿sí? Yo no coincido con esa visión ideológica, pero más allá de eso, no puedo dejar de reconocer que fue un periodista que tuvo un rol protagónico durante muchos años. Entonces decía, el tema de las vacunas creo que fue un error lamentable de él. Y también estas otras cuestiones que luego se empezaron a filtrar, ¿no? Este tema de la vinculación de, aparentemente, de uno de sus hijos, pues, con el tema de cancillería, el tema diplomático, en fin. Algunas declaraciones que también dio después en algún programa en relación al presidente Lazo. Claro, decir que lo ayudó a ganar, ¿no? Exactamente, sí, sí, exactamente. Entonces creo que esos últimos hechos me parece que sí fueron bastante complicados y terminaron por desvirtuar una trayectoria periodística que, repito, nadie puede negar que fue destacada, que fue influyente. Y, por cierto, claro, él siempre tuvo una posición política que, repito, yo no coincido con eso, pero no puedo dejar de reconocer otros aspectos tanto positivos como negativos. Ahora, la historia, digamos, será la encargada de juzgarle. Yo tengo claro respecto de los aspectos positivos. Fue en su momento muy crítico de Febrez Cordero, ¿sí? Fue muy crítico de Febrez Cordero y del Partido Social Cristiano, pero también fue, digamos, de alguna manera bastante cercano a la democracia popular y al expresidente Yamil Maguad, ¿sí? Así como terminó siendo muy cercano con Guillermo Lazo y fue muy crítico también de Rafael Correa. Entonces, son los grises. Creo que nada es blanco o negro en la vida. Creo que hay que intentar analizar a los actores en su justo lugar y hay líneas de grises. Hay aspectos que ensombrecen y hay aspectos que iluminan, no solo a él, sino en general a todos los seres humanos. Y nos va a pasar igual también. Y hablando sobre el tema del traspaso de la frecuencia y entrando ya en el tema de la ley de comunicación, ¿cuál es el nudo o el lío que se forma? Primero, consultarte si es que esto ya subió y va a ser vetado, seguramente va a ser vetado por Lazo. Eso. Un saludo para Omar Novoa que nos está viendo. Gracias, mi querido amigo, por estar chequeando el noticiero. A ver, hablemos ahora de cuál es el nudo central de las reformas a la ley de comunicación. Yo estaba revisando un poco lo que Tuñaño había escrito. Le mando un saludo a Tuñaño. Me pareció muy, muy coherente, muy bien ahí redactado, especificado, didáctico. Y, chica, yo estaba acá en esta reforma, estaba acá en el tema. ¿Cuál es el que no les gusta? A ver, primero vamos por la parte política. Yo creo que Guillermo Lazo va a terminar vetando este proyecto de ley. Creo que es algo inevitable, dada su posición ideológica y el compromiso que tiene con los medios de comunicación hegemónicos. Es un compromiso que se vio materializado desde el día uno de su mandato. Tanto es así que envió un proyecto de ley para reformar la actual ley de comunicación que prácticamente la deshuesaba, la chatarrizaba, la desplumaba. Porque el proyecto que envió Lazo en su momento tenía 14 artículos así de escueto, digamos, de escueto delimitado era este proyecto. Porque en la práctica lo que quería era liberalizar el tema de los medios de comunicación y que aquí no exista ningún tipo de responsabilidad ulterior, ni que se protejan y se tutelen los derechos a la comunicación, a la libertad de expresión, a la libertad de información, el derecho a la honra, al buen nombre, ningún derecho en sentido estricto. Es decir, una visión ultralibertaria, lo que siempre han exigido los actores hegemónicos mediáticos, la famosa autorregulación. Y en el fondo lo que buscaba era estafar a la constitución, porque no hay que olvidarse que la constitución dispone en una de sus transitorias que se debe aprobar y que debemos tener una ley de comunicación. Y luego esto fue ratificado en la consulta popular de mayo del año 2011. Y el pueblo ecuatoriano reafirmó que necesitábamos una ley de comunicación. Y son asuntos que no debemos olvidar. Entonces, creo que Lazo va a vetar o parcialmente o totalmente, que es lo más probable, este proyecto de ley. ¿Y eso qué implicaría si lo beta totalmente? Que la asamblea no pueda tratar este proyecto de ley por un año. De aquí en un año podría volver a tratarlo en un solo debate y si es que existen los votos, pues lo aprueba. Ya no se necesitaría el pronunciamiento, el veto del presidente de la república. Pero queda tal cual como estaba antes. ¿Cómo? Pero si es que beta Lazo queda tal cual como estaba antes. Digo, o sea, no modificando lo que ha pedido Lazo, digo. Claro, claro, exactamente. Puede volver a tratarlo y aprobarlo en la forma original como le enviaron al presidente de la república. Porque el veto total no implica modificaciones, sino que lo que implica es que Lazo dice, esto no puede publicarse en el registro oficial. No hago modificaciones, de plano lo envío al archivo, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso podría pasar y de aquí en un año la asamblea podría volver a tratarlo y aprobarlo. Y se publica en el registro oficial y sin necesidad ya de que Lazo pueda pronunciarse, ¿sí? Directamente. Ahora, ya en el tema normativo, en el tema jurídico, yo creo que se habla con mucha irresponsabilidad y ligereza aquí en el país. Realmente los argumentos que yo he leído, que he escuchado, son estrictamente políticos. Pero lo que más me indigna es que mienten. Y mienten ya sea por ignorancia, porque ni siquiera se han tomado la modestia de leer el proyecto de ley. O mienten a pesar de que saben que están mintiendo. Eso es peor todavía. Porque el proyecto de ley, si tú le revisas uno a uno los artículos, en ninguna parte, por ejemplo, se penaliza la libertad de expresión. O el derecho a opinar en libertad. En ninguna parte, por ejemplo, se modifica el Código Orgánico Integral Penal para crear nuevos delitos o tipos penales que sancionen o que persigan la libertad de expresión. ¿Cómo que menoscaben el derecho a opinar en libertad? En ninguna parte. No se aumentan sanciones. Nada que se le parezca. Algo que sí hay que decir es que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea no deroga el tipo penal de la calumnia. Y la calumnia básicamente ¿qué es? Es la falsa imputación de un delito que le hace una persona a otra. Por ejemplo, que una persona le diga a otra, ah, tú eres terrorista. Tú eres narcotraficante, tú eres un ladrón, tú eres un asesino. Le está imputando falsamente el cometimiento de un delito a pesar de que esa persona sabe que eso es mentira. Ese es el delito de calumnia y puedes recibir una sanción de seis meses hasta dos años. Hay que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando resolvió el caso del universo, hace algunos meses atrás, en noviembre del año pasado, ¿sí? Cuando sentenció al Estado ecuatoriano por este famoso juicio donde estuvieron en conflicto Rafael Correa versus el universo y Emilio Palacio, la Corte Interamericana le dio la razón al universo, también hay que decirlo, ¿sí? ¿Qué dijo ahí la Corte Interamericana en esta sentencia? Que ya le ha pedido al Estado ecuatoriano que se debe despenalizar este tipo de delitos que van en contra de la libertad de expresión y de opinión de los periodistas y que se deben buscar medios alternativos para poder proteger el derecho al honor, el derecho a la reputación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vía penal no es la más adecuada. Entonces, lo que sí me parece falta en el proyecto de ley es de pronto haber despenalizado esta figura y dejar únicamente, yo personalmente creo que hay que hacerle caso al sistema interamericano, a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, y que este tipo de hechos se reconduzcan, no por la vía penal, sino por la vía civil. Es decir, que si a ti alguien te ofende, te imputa falsamente el cometimiento de un delito, tú puedas demandarle por daño moral y puedas pedir una indemnización económica, pero que no necesariamente a ese periodista tú le vayas a mandar a la cárcel, sino que le pidas una indemnización económica, porque, ojo, tampoco es que aquí se puede nomás soltar la lengua y decirle que no la gana y que no exista ningún tipo de responsabilidad, porque nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen y garantizan también la responsabilidad ulterior. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo decir, afirmar lo que yo quiero. Nadie me puede amarrar mi lengua, hablemos así, pero yo también tengo que estar consciente de que lo que yo diga, yo tengo que ser responsable de mis dichos, de mis afirmaciones, y que yo debo estar consciente de que pueden generarme también consecuencias. Sí, porque yo no puedo difamar o calumnear a alguien porque me da la gana. Entonces, este tema tal vez sí faltó, pero que la ley, como yo les he escuchado, Mordaza. ¿Qué es mordaza? ¿Qué es punitiva? ¿Qué es peor que la ley original del año 2013? Perdóname. Claro, está exacto. En ninguna parte, Nelson. Yo les invito a las personas que dicen que es ley mordaza, que es punitiva. ¿En qué parte se están imponiendo sanciones pecuniarias o económicas? A los medios de comunicación o a los periodistas que incumplan la ley de comunicación. En ningún artículo se habla de esto, Nelson. La ley original del año 2013 sí creaba la Supercom. Y cierto es, Nelson, yo en este mismo espacio reconocí. La Supercom sí cometió excesos, sí tomó decisiones arbitrarias, impuso multas económicas que eran exageradas. No puedo dejar de reconocer eso. Pero que ahora se diga que estas reformas supuestamente son peores que esa ley original, perdóname. Es porque no han leído o porque actúan con absoluta mala fe y mienten, y mienten con una irresponsabilidad que a uno le indigna. No se crean sanciones económicas. No se imponen sanciones pecuniarias. Los medios de comunicación pueden realizar su trabajo. ¿Sabes cuál es un artículo que yo creo que sí se les fue la mano y es excesivo? Yo pienso, termino tu programa y pienso igual publicar un hilo para complementar algunas cuestiones que mi hermano mencionó, como tú generosamente lo destacabas. Hay un artículo donde se habla que el Estado garantizará el derecho a la verdad. Eso sí me parece exagerado, aunque tampoco se establece una consecuencia jurídica. No es que se dice, y al que vulnera el derecho a la verdad se le sancionará de tal forma. ¿Sabes cuáles son las sanciones? Entre comillas, sanciones, por incumplir los artículos de este proyecto de ley. Y la sanción, entre comillas, porque no es una sanción, es que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información en la Comunicación dicte talleres y dé capacitaciones en materia de derechos humanos a los medios de comunicación que incumplen. Esa es, entre comillas, la enorme sanción. Y ¿sabes cuál es la otra tarea que se asigna a la Defensoría del Pueblo? Que si es que alguno de estos derechos a la comunicación, a la libertad de expresión, a la opinión se vulneran, que la Defensoría del Pueblo puede ejercer las acciones constitucionales que le corresponden. Y esto no es algo que se están inventando. Esto ya dice la Constitución y dice también la propia ley de la Defensoría del Pueblo. Porque este órgano tiene como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Nada que no esté vigente. Algo que ya pasó hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas que la esposa del exdefensor del pueblo presentó una acción de protección en contra de la posta? Así es. ¿Y con quién presentó? Presentó con un abogado particular y ahí se dispuso igual que la Defensoría del Pueblo del acompañamiento y el seguimiento para que se cumpla esa sentencia. Es decir, algo que ya está vigente. Se reafirma en las reformas. Pero sí sería bueno quitar este artículo que se incorporó de que el derecho a la verdad lo garantizará el Estado. Creo que eso es excesivo porque incluso el concepto de la verdad es muy discutible. Tú tienes tu verdad. Yo tengo mi verdad. La gente que nos está escuchando tiene la suya. Y nadie podría demostrar incluso ya técnicamente si es que lo que tú estás diciendo es mentira o es verdad. Porque tendríamos que meternos a tu cabecita para escanear y poder decir efectivamente lo que Nelson está diciendo es mentira. Porque tal vez tú estás diciendo algo convencido de que lo que dices es cierto. Pero probablemente dices que es tal cuestión porque tú también estás engañado. ¿Sí me explico? Entonces llegar a dirimir la verdad absolutamente es muy complejo. A menos que tú también acertes que has mentido. E incluso diciendo que has mentido, tú podrías estar mintiendo que has mentido. ¿Sí me explico? Es como la señorita que sale diciendo que habla con los extraterrestres. Nosotros nos reímos, hacemos bonfa y toda la cosa, pero ella está convencida de que habla con los extraterrestres. Es su verdad. Correcto, exactamente. Exactamente. Está enseguecida. Está enseguecida en eso y cree que es verdad. Claro. Mauro, el tema de la calumnia ya no está en el COIP. Está en el COIP. Exacto. Por eso te digo, las reformas que se aprueban a la ley de comunicación no topan el COIP. No es que crean tipos penales ni nada. La calumnia existe en el Código Orgánico Integral Penal de seis meses a dos años. Sí, está vigente. Por eso te decía, tal vez lo que sí debió haber hecho la Asamblea es derogar la calumnia cuando se trate de periodistas o de ciudadanos que cuestionen, que critiquen a un alto funcionario del sector público o a una autoridad de elección popular. Porque esto lo ha recomendado el sistema interamericano de derechos humanos y ha recomendado al Ecuador que se hagan reformas para que se establezcan vías alternativas para proteger el derecho a lo negro. ¿Cuáles son estas vías alternativas? Un juicio civil por daño moral, pero no buscar la privación de la libertad. Pero de eso a decir que estas reformas, ley mordaza, que penalizan, que criminalizan, que se va a acabar con la democracia. Oye, perdóname, no son exagerados, perdóname, pero algunos de ellos son mentirosos o son ociosos porque ni siquiera se han dado el tiempo de leer. No, lo que pasa es que como no acatan lo que ellos quieren, que es cero regulación de nada, entonces nada sirve. Por ejemplo, el caso de la señora Ana Belén Cordero, que asegura que le han pagado a los indígenas, a la Conalle. La Conalle puede sentirse ofendida. Obviamente estoy en contra de que por esa declaración la señora vaya a parar a la cárcel. Creo que no hace bien eso. Lo que nos hace bien es que al menos exista un proceso en donde la señora diga, señores, la verdad que me equivoqué, he mentido. Y eso es suficiente. Correcto. Además, mira, mira lo que pasó la semana pasada. Le vimos todos a través de redes sociales a Carlos Vera, tildándole de hijo de HP al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, yo creo que ese tipo de cosas no se pueden naturalizar, no se pueden normalizar. Nadie está en contra del trabajo que hacen los comunicadores. La mayoría de comunicadores, creo yo, intentan desarrollar sus actividades de buena manera. Porque además a veces uno se puede llevar una imagen equivocada. Que los comunicadores únicamente son los que salen en el día a día, los anchors, los presentadores de televisión, de los grandes medios. No, la comunicación no solo la hacen ellos. Hay comunicadores de radio, de medios comunitarios, de periódicos, de medios locales, que son la gran mayoría. Y que muchos de ellos son bien intencionados. Intentan desarrollar su trabajo con mucha seriedad, con mucha prolijidad. Y no hay que olvidarse que el derecho a la comunicación y que el derecho a la libertad de expresión no es propiedad exclusiva de los medios hegemónicos. Porque aquí a veces se habla como si la comunicación y la libertad de expresión y la opinión solo les perteneciera a ellos. Son derechos que nos pertenecen a todos los ciudadanos. Y hay que protegerlos, hay que tutelarlos, pero también hay que tutelar otros. El derecho al honor, el derecho al buen nombre. O sea, creo que eso es importante que tengamos claro. Mauro Andino, gracias siempre, mi querido amigo, por acompañarnos en estos tiempos. Para nosotros siempre es un gusto tenerte. La gente siempre está muy pendiente. Ya sabe, ya ubica la fecha, el día y está preguntando. Así que gracias, Mauro, por siempre darnos tu tiempo, tus palabras para despedirnos. No, agradecerte a ti siempre por el espacio de cada semana. Siempre es chévere conversar, intercambiar criterios y pedirle a la gente que nos mira, que nos escucha, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Arroba Mauro Andino E, mi cuenta de Twitter, Mauro Cabezón Andino en Instagram, en TikTok y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Y por supuesto, en nuestras cuentas también de Desalineados de Ecuador. Así que bueno, pues nos volveremos a ver el próximo jueves, amigo Nelson. Abrazo enorme para todos. Gracias mucho. Chao. Chao, chao, Mauro. Nos vemos. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Mauro Andino con nosotros en vivo y en directo, analizando, viendo, cambiando la perspectiva totalmente de acuerdo. Creo que a veces las exageraciones o, como dijo Mauro, mentirosos, va por el tema de como no nos complacen en que no exista regulación, entonces no vale. No creo que deba existir no la regulación, creo que debe haber regulación, no hay que exagerar. Lo que decíamos, uno comete errores, a veces involuntarios, a veces voluntarios, pero aún así no debería ser el tema de mandar a la cárcel a todo el mundo. Siempre hemos dicho que no es la solución. La solución es reconocer. Yo creo que no hay nada más vergonzoso que te exijan que reconozcas que mentiste en el mismo espacio donde lo hiciste y luego ya con eso vas a aprender y no vas a andar por la vida. Diciendo cosas que no son. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por siempre estar con nosotros en los noticieros.